Para las cooperativas en el marco de esto que nos pide el gobernador Omar Perotti, de generar todas las condiciones para que exista esta forma de inclusión más digna que es tener un empleo para hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de la provincia. Todos sabemos que la falta de empleo, que distintas situaciones obligaron a mucha gente a agruparse en cooperativas para poder, digamos, lograr acceder a un puesto de trabajo. Esto fue generado por las propias personas y que de alguna manera los estados tienen que visualizarlo, tienen que poner a luz y generar condiciones para que puedan acceder a un trabajo a partir de las necesidades del propio estado. Así que ya el año pasado, visualizando esto, trabajamos con el Ministerio de la Producción, con el área de cooperativas, generando, digamos, un esquema legal porque los estados tienen que cumplir ciertas normas legales para que las cooperativas puedan participar en convocatorias a determinadas obras públicas. Así que generamos un registro y hoy ya en la página del Ministerio, en el registro de licitadores, hay un acápice donde las cooperativas pueden inscribirse cumpliendo con algunas condiciones y hay un mail para que se puedan contactar con todas aquellas consultas que tengan para poder acceder a ese registro. Así que, bueno, la verdad que estamos contentos de poder avanzar sobre esto y ahora, bueno, hay que empezar a generar todas aquellas obras para que las cooperativas puedan acceder. A nivel nacional, esto ya está sucediendo, el Plan Argentina hace, tiene como requisito que se hagan obras de tal envergadura que puedan participar las cooperativas. Así que nosotros también, desde la provincia y en línea con Nación, vamos a procurar que esto suceda. No conozco una localidad en la provincia de Santa Fe donde no tenga una cooperativa, sea para servicios públicos, sea para el sector agropecuario, fundamentalmente, en las pequeñas localidades, tanto para la venta de insumos como para la organización de los productores en los esquemas comerciales. O sea que realmente es parte de nuestra historia. Es una cuestión emblemática y sensible a todos los santafesinos porque fundamentalmente la historia de la provincia en gran parte tiene que ver con el movimiento cooperativo, un movimiento solidario que realmente posibilitó justamente esto, que la familia realice sus sueños donde vive, que sus hijos, los jóvenes, comiencen el movimiento cooperativo, que a partir de ahí se puedan hacer realizaciones. Lo que Silvina plantea ahora tiene que ver con ello, tiene que ver con las cooperativas de trabajo, que es parte de lo que es la organización de los santafesinos, un esquema que ha dado muchísimos resultados y que tenemos expectativas y el gran desafío de que esto se pueda concretar en lo que es la obra pública. Por lo tanto, creo que hoy se inicia un programa que estamos muy entusiasmados, que el gobernador de la provincia le está dando un impulso y justamente eso, que es la generación de empleo en los lugares y en todo el Santa Fe profundo, que es ahí donde justamente tenemos los desafíos de generar dignidad en el trabajo, en la vida y en la calidad y en la generación de empleo. Esto yo creo que es un gran día y un gran programa.